Por otro lado, Yuri, como te comentaba al principio, de acuerdo a un estudio de la Universidad Estatal de Nueva York, casi toda el agua embotellada contiene partículas de plástico. El estudio se realizó tomando en cuenta 259 botellas de 11 marcas en 19 países, incluyendo México, por ser uno en los que hay mayor consumo de agua embotellada. En el caso de nuestro país, la compraron en Tijuana, Reynosa y Ciudad de México. El lote de la Ciudad de México salió bastante alto con partículas, micropartículas de plástico. El estudio aclara que no hay evidencia de que sea malo para la salud, aunque las partículas ahí están. Yo no creo que sea sano andar acumulando plástico, pero bueno. La Organización Mundial de la Salud lanzará una investigación para lograr tener más conclusiones acerca del efecto del plástico en el organismo humano. Prácticamente cualquier cantidad de estudios ecológicos, Yuri, el mundo está plastificado. Muchas gracias. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.